duro mensaje la flit a petro promueve imagen negativa del periodismo la organización le recordó al jefe de estado que su papel no es atacar a los medios sino garantizar la libertad de prensa le pide reflexión la fundación para la libertad de prensa le recriminó con fuerza este jueves al presidente gustavo petro los duros ataques que en las últimas 48 horas ha hecho contra los medios de comunicación cuando se publica información que no es de su agrado ha atacado de manera reiterada y ha promovido una imagen negativa sobre el periodismo y los medios de comunicación en su conjunto sus mensajes terminan restándoles credibilidad buscando presionar la agenda mediática para que aborde favorablemente su gestión expresión la agremación un ejemplo reciente como el jefe estaba atacó a un medio se registró en twitter su canal de difusión preferido cuando dijo que noticias caracol mentía en torno a la marcha los reservistas en bogotá pues a su juicio ellos no protestaron contra su gobierno como efectivamente si lo hicieron sino que se reunieron sólo para pedir mejores condiciones para su retiro miren este medio de comunicación tratando dividir la fuerza pública del gobierno fue lo que dijo el mandatario citando la noticia por eso con base lo publicado en su red por parte de petro la fric aseguró que el mandatario colombiano está interfiriendo en el cubrimiento de los medios que han controvertido su gestión y los diferentes proyectos y reformas que está queriendo impulsar desde que asumió el mandato del ejecutivo no es la primera vez que el presidente interfiera en el ejercicio libre de la prensa sus críticas y reputaciones han sido constantes desde el inicio de su gobierno hace nueve meses ha insistido en responsabilizar a los medios de comunicación de diversas conductas incluso de actos delictivos para invadir sus denuncias y reportajes de interés público enfatizó la flip la fundación además expresó que las declaraciones de petro han afectado a periodistas individualizados por el mismo en sus redes sociales la flip ha advertido que esto eleva riesgo al que están expuestos las y los periodistas en un país donde la violencia cobra la vida de las y los comunicadores otro ejemplo que se refiere a la organización que propende por la libertad de prensa del país es el mensaje que sacó petro cuando hizo eco de las declaraciones de salvatore mancus ante la jefe en torno a una serie de columnas de opinión que publicó finalizando los años 90 el ahora ex vicepresidente francisco santos en el tiempo esto como se sabe no compromete una postura editorial de todo un medio ante esto petro dijo el paramilitarismo no fue sin una alianza al narcotráfico con buena parte del poder político y económico de colombia y un sector de la prensa tradicional para desatar un genocidio sobre el pueblo por esto la flip enfatizó que las actuaciones del presidente petro no son coherentes con el trabajo que ha anunciado el gobierno desde el ministerio interior para garantizar la libertad de prensa otras acciones se aparta del deber de prudencia que le asiste como manatario y utilizar las vías institucionales estos actos del presidente contabienen el valor democrático que tiene una protección reforzada en el ordenamiento jurídico el sol apne